Bienvenido, esta es la primera parte del libro de Apocalipsis del capítulo 1 Y es que para nadie es un misterio de que el tiempo está cerca y necesitamos hablar de este tema Comenzamos Dice Juan Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las siete iglesias que están en Asia A Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea También cabe recalcar que este mensaje fue enviado a cada una de estas congregaciones literales de las que menciona el apóstol Juan Pero que también este mensaje ha venido siendo aplicado durante todos estos dos milenios a la iglesia de Jesucristo Que durante las épocas, los tiempos, los años ha venido semejándose en su comportamiento a cada una de estas congregaciones de estas iglesias Cuando lo vio, el apóstol Juan cayó como muerto a causa del resplandor y la gloria del que estaba enfrente Cuando vi, caí como muerto a sus pies y él puso su diestra sobre mí diciendo No temas, yo soy el primero y el último Y el que vivo y estuve muerto, mas en aquí vivo por los siglos de los siglos Y tengo las llaves de la muerte y del Hades Escribe las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de estas Podemos ver claramente como el Señor le dice al apóstol Juan al terminar el párrafo Escribe todas las cosas que has visto, las que son y las que han de ser El apocalipsis no es solo un libro para la actualidad No era para la actualidad de Juan, sino para el futuro que Juan podía ver enfrente No es solo para la actualidad de nosotros, sino para el futuro de nosotros Para el futuro de la humanidad entera Entonces, tenemos que confiar en que la palabra de Dios se cumple Dice la Biblia que no pasará ni una tilde ni una jota sin que su palabra sea cumplida Todo se va a cumplir Entonces, el próximo capítulo, en el próximo mensaje estaremos hablando acerca del mensaje a Éfeso El primer mensaje que envía, que el Señor le da al apóstol Juan para que lo envíe a la iglesia, a la congregación de Éfeso Estaremos hablando ahí, en el siguiente mensaje que el Señor le bendiga ¡Gracias! ¡Gracias!